¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. En esta ocasión, pues vamos a hacer un unboxing de un juego que... Pues está de moda y está en boca de todos. Estamos hablando de Tapestry. Tapestry es un juego de civilización, aunque no tiene la complejidad que este tipo de juegos normalmente... Pues la gente espera que tenga, ¿no? Es un juego un poquito más ligero, con un montón de simbología, eso sí, pero pues que trata de reducir los aspectos esenciales de un juego de civilización a lo más básico. Vas a estar jugando diferentes cartas que van a estar mostrando tu progreso y tu civilización puede terminar inclusive antes que los demás. Eso puede ser algún problemito para algunos, ya que tu juego va a terminar antes que el de tus oponentes o a lo mejor ellos terminan su juego antes que tú. Pero bueno, es un juego asimétrico, como le gusta al diseñador Jamie Stegmayer, así que como siempre Stegmayer es garantía de componentes, así que vamos a abrir Tapestry y ver qué hay dentro de la caja. Y pues bueno, vamos a abrir Tapestry y ver qué es lo que hay. Una cosa que quiero enseñarles antes de seguir es el número de serie. Me tocó el 22,960 de 25,000. Quizá me hubiera tocado un número menor si hubiera ordenado desde Estados Unidos o algo así, pero pues como vimos en México, somos de los últimos que salieron para la distribución. Pero bueno, no hay problema. Y aquí tenemos el reglamento. Como siempre, el papel que usa la compañía es muy bueno. Y nada más son unas cuantas hojitas de reglas. Ahora, he sabido de algunas quejas en las que dicen que por intentar hacer un libro de reglas tan cortito, se sacrifican algunas cosas, en especial muchas interacciones de las cartas, ¿no? Estén pendientes de todos los Q&A que normalmente Stonemeyer tiene acceso, ¿no? Vienen aquí las referencias. Como les dije, pues ahora sí que es aprenderse toda la simbología que tienen, las tecnologías y los diferentes caminos que puede seguir tu civilización, ya sea el militar, tecnología, ciencia o exploración. Aquí viene un modo para usar el Shadow Empire. No tengo idea bien para qué sirve esto, pero por el loguito me imagino que es para crear un tercer jugador o el modo automático. Y aquí vienen las reglas para el modo solitario con el automa. Y sí, en efecto, el Shadow Empire, pues, tiene que ver con la versión en solitario. Y ahora sí, lo primero que vemos son los daditos. En la tienda podías pedir otro set de dados, pero creo que con uno es más que suficiente. Habrá que jugar para ver si no fue una mala decisión no haber pedido el par extra de dados. Aquí vienen todas las facciones. Vamos a abrirlas y ver rápidamente. Las facciones son asimétricas. Y, pues, tenemos a los alquimistas, los futuristas, que algunos dicen que están rotos, sin embargo, ya hablaremos de eso más adelante. La civilización de los aislados, los místicos, los arquitectos, los heraldos, los líderes, los nómadas, los artesanos, los historiadores, los, pues, felices son como los hippies, merrymakers, los escogidos, los que se encargan del espectáculo, los inventores, los militantes, los mercaderes, y listo. Esas son las 16 civilizaciones que vienen. Y, pues, la impresión está muy bien. El acabado en las cartas es muy bueno. Vamos a poner esto a un lado. Más bolsas. Las cartas de tapestry. No las voy a ver todas. Nada más vamos a ver algunas rápidamente. Las cartas de tapestry son las que vamos a estar usando para ir avanzando nuestra civilización. Y, pues, como pueden ver, cada una tiene un efecto diferente. El arte es muy, muy padre, la verdad. Me encanta. Es una de las cosas que siempre disfruto de los juegos de Stonemaier. La dedicación que le ponen a los componentes. Aunque algunos dirán, pues, que es un poquito exagerada. Y, pues, todos los recordatorios. Y me imagino que eso tiene que ver con el automa. Otro tipo de cartas que vamos a tener van a ser las invenciones. Vamos a verlas. Hay diferentes tipos de invenciones. Y una de las cosas que son padres del juego es que para poder avanzarlas tienes que estar checando lo que hacen tus vecinos. Entonces, tenemos aire acondicionado, tenemos la anestesia y muchísimas otras. Como pueden ver, el arte, como todo, se ve increíble. Y, pues, más adelante tenemos a cartas que me imagino que van a ser también para el automa. Entonces, las otras eran más como un recordatorio para jugadores. Después, ok, tenemos todo concentrado en una bolsita de plástico. Vamos a abrir para ver qué es lo que hay dentro. Es la primera vez que veo un tablero que viene envuelto. Entonces, vamos a ver qué hay. Están los diferentes mapas de inicio para cada civilización. La idea es poder llenar todos estos cuadrados con edificios. Y los puntitos naranja son cosas que ya están construidas. Entonces, va a ser más fácil llenar esos espacios. Y, pues, cada uno es diferente. Aquí viene es un tablerito nada más. No está tan elaborado como los otros componentes, pero simplemente es para poner tus marcadores, tus edificios que van a servir. El tapete para cada jugador donde van a empezar a jugar sus cartas de tapestry, van a mantener sus recursos y, pues, van a poner los edificios mostrando mientras más edificios construyes, más recursos obtienes durante las fases de ingreso. Y, no tengo idea para qué sea esto. Ah, ok. Automa. Muy bien. Es para el juego en solitario. Tenemos algunas de las fichas que inclusive se están separando. No es nada del otro mundo. No es un cartón súper grueso, pero, pues, tampoco es delgado. Está bien. Es de esos. Son de las fichas que se manejan bien en el tablero y no se necesita más que eso. Aquí tenemos todavía más componentes. y el tablero, que una de las cosas que a mucha gente le gusta es que tiene la esquina redondeada y, pues, eso lo hace ver más como un tapete incluso. De verdad, la calidad de impresión, la calidad del cartón que utiliza todo Stone Meyers es de muy alta calidad y se siente muy bien. Se siente luego la diferencia entre sus componentes y los de otros juegos. y ya llegamos a lo más importante, a lo que atrapa el ojo y estamos hablando de las miniaturas. Ahora viene todo en una en una caja, la cual no esperaba que viniera sellada con Durex. vamos a abrirla con mucho cuidado. Imagínense que se me cayeran las miniaturas ahorita. Híjole. Y, pues, lo que notamos luego luego son todas las miniaturas. Tienen este detalle. La verdad, no están tan pesadas como parecen. y ya viéndolas en persona me gustan más que viéndolas en fotografía. De verdad, en fotografía no estaba muy convencido, pero ya viéndolo y sintiendo las piezas, híjole. La verdad que sí es de muy, muy buena calidad. Y, pues, es un detallito que, aunque sí, medio caro, pues, hace que tu juego se vea mejor, ¿no? Y, pues, aquí vienen todas las diferentes casitas. Esto está hasta más pesado de lo que creí. Creí que esto iba a ser solamente plástico hueco, pero no es plástico completamente la figura plástico pesado y las piezas de jugador. Y, pues, eso es todo lo que viene en Tapestry. Vamos de vuelta para ver qué pensamos. Y, bueno, pues, este es Tapestry. La verdad es un juego que se ve muy bonito ya sobre la mesa. No puedo esperar para jugarlo. La labor de ahorita va a ser en mi cart todas las cartas, pero estoy muy emocionado. La verdad, es un juego que cuando vi que era de civilización y tenía todas estas cosas, como que no era lo que me llamaba la atención, pero ya después de ver unas reseñas, ver cómo se jugaba y todo, de verdad me di cuenta que es un juego que me va a gustar bastante, pero no es un juego perfecto. Es un juego que depende muchísimo del azar. Las cartas de Tapestry, como bien mencionan, por lo que alcancé a leer, hay algunas que sí se ven un poquito más fuertes que otras y hay otras que van a... pues van a depender de qué civilización tienes tú para que de verdad hagan algún combo bueno. Pero, todo eso le agrega un montón de rejugabilidad, quiere decir que ningún juego va a ser igual que el otro. Ahora, el desbalance entre las facciones y las estrategias de irte por lo militar o por lo tecnológico, lo científico, es una cosa que he estado escuchando bastante, pero al mismo tiempo hay gente que dice que una facción es más fuerte que otra, que una ruta es más fuerte que otra y lo que me doy cuenta es que depende muchísimo de las cartas y el tablero que te toque y los jugadores también. Eso lo hace muy padre ya que te da la oportunidad de experimentar diferentes estrategias y tener experiencias diferentes con los jugadores. Pero, no creo que sea un juego que alguien que le encantan los juegos de civilización y poder planear absolutamente todo vaya a disfrutar. Creo que es un juego en el cual tienes que llegar con la mentalidad de voy a divertirme, voy a experimentar, voy a ver qué pasa, voy a ver cómo se juega esta facción, cómo interactúa con estas cartas y ver qué hace cada cosa. Tengo muchísimas ganas de empezarlo a jugar, experimentar qué pasa si me voy por la exploración, qué pasa si me voy a la tecnología y ya veremos. Estén pendientes en las redes sociales, en especial mi Instagram para que vean en qué momento lo juego y se den una idea de mis pensamientos después de jugarlo una u otra vez. Nada, si te gustó el video no olvides dejar un like, comentar al mismo tiempo qué te parece Tapestries si te antojas y ya lo jugaste o si simplemente no crees que es un juego para ti. No cabe duda que los componentes y el precio pueden ser una de las razones por las cuales no quieras adquirir el juego pero igual empecemos la conversación ahí abajo. Eso es todo, nos estamos viendo en la próxima. ¡Gracias!